Las primeras obras de Gregorio Prieto se vinculan a su formación en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde el artista destacó como paisajista en unas creaciones de un claro estilo impresionista y postimpresionista. En 1925, Prieto vivirá en París. Las obras de este periodo muestran claros débitos cubistas, que se tornarán en ensoñaciones surrealistas cuando entre 1928 y 1933 resida en la Academia de España en Roma. Durante este periodo, maniquíes, marineros y ruinas clásicas se convertirán en metáforas homoeróticas de tintes líricos, no lejanos a experiencias estéticas compartidas con la generación del 27, de la que el manchego será su máximo representante pictórico. El estallido de la Guerra Civil lleva a Prieto hasta Inglaterra. El contacto con su paisaje tornará más densas sus tonalidades, potenciando su dedicación al retrato, género de exquisita tradición británica. A su regreso a España en 1950, Gregorio Prieto plasmará el entusiasmo por su vuelta a través de unas fuertes y empastadas coloraciones contextualizadas con el fobismo ibérico y la Escuela de Madrid. Pasado el tiempo, su peculiar asimilación del postismo y el arte pop le llevará a trabajar en unas obras donde pintura, collage y fotografía se darán la mano. Estas últimas creaciones testimonian la versatilidad, modernidad y afán de superación tan características de Gregorio Prieto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!